bienvenidos a tu canal cero falacia tv show donde te voy a traer algo que está un tema que está rodando mucho que es el caso de braulio braulio fogón uno de los ponentes de la música urbana que le pasó di que suceso el fin de semana los asaltaron y luego después los secuestraron donde fue agredido de le rompieron un dedo y varias lesiones en su cuerpo y gente no se te olvide suscribirte darme darle me gusta y activar la notificación de la campanita de notificación perdón para que te mantengas activo con nosotros entonces en el caso fin de semana domingo si no me equivoco si no fue el domingo me lo corrigen en la caja de comentario me dicen qué día fue yo llegué a escuchar eso fue el domingo yo me estaba buscando las redes y le guste el domingo bien mi gente lo que yo lo que el criterio mío al los ponente urbano mantiene se está haciendo mucha controversia para pegar un tema etcétera etcétera ya uno está que ya uno está que ya uno está que dicho en noticias así uno tiene que investigar la profunda edad para uno poder creerla luego que escuché eso que vi unos vídeos me puse a investigar más profundamente de dicho caso llegué a una conclusión que es es una realidad que es si es si algo falso fue algo bien hecho entonces si hay algo falso fue algo bien un marketing bien hecho porque yo le voy a decir una cosa yo no yo no me voy a dar de que golpe así yo no voy a mandar de que para yo crear un sonido yo no voy a mandar a la golpe ni yo a robarme yo bueno si ese es el marketing que ellos crearon con martín de películas entonces se da el caso el domingo le dije que me corrían si no fue el domingo que pasó dicho suceso corríganme la calle comentar dígame qué día fue se da el caso que parece como que deberían dar los seguimientos un día antes de que él fuera asaltado y secuestrado él andaba con siempre andaba con mucha gente solito bueno si yo siempre andan con mucha gente entonces se ve el caso que un día andaba con mucha gente entonces al otro día parece que salió solo salió con una chica entonces como yo vi las cosas ya le habían dado seguimiento le habían dado seguimiento entonces lo interceptaron o sea que lo como que dice lo 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 fue como que dice como que lo tiran para adelante fue si lo tiran para adelante entonces lo interceptaron 11 según según como pude captar en el video vestido de policía del discrín cosa que él se para porque él como lo bebé tío de policía se para y mira lo que quieren entonces en dicha acción como pude observar en el video lo sacaron del video sacaron del video perdón que el video lo sacaron del vehículo y le dieron un tro de golpe y les trajeron su pertenencia y los secuestraron dejaron a traje puesta votar en la escena cosa que yo a criterio propio el criterio propio mío los artistas como está en la delincuencia que está cabronísimo está cabrón y gente está cabrón 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 tienen que cuidarse más según yo escucho por ahí él tiene una inversión en emprenda de 10 millones y pico o hasta más y como hay que que van a solos está bien uno se debe al público pero no tiene que cuidarse porque andan demasiada gente mala y la delincuencia está del diablo el diablo diario con roba una vaina diario diario a mí 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 al criterio propio a mí me han robado como más de cinco celulares pero yo no le paro yo lo que no me voy a dejar quitar la vida por un disparate y me han robado como como dos motores yo sigo vivo yo lo que no me voy a dejar matar por un disparate entonces siguiendo con el tema tienen que cuidarse más tienen que cuidarse más cuidar el entorno eso fue que lo que lo que lo tiran para adelante el hombre va a salir como va en la uva blanca lo que los ancajean como que dicen los tiran para adelante le dieron seguimiento de agarraban en una insensión y ya tú sabes y es una banda que anda haciendo estragos desde hace un tiempo han hecho un trozo de robo esa gente de tía desde el del crimen y andan en una guagua casi del año rentada con poco andan en un vehículo moderno haciendo así de deshacienda y las autoridades no han tomado carta en el asunto o son policía no 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 policía no tienen tienen que tener tienen que tener yo diría como que tienen que tener amistades diría yo digo yo que deberán de tener amistades con la policía por la cosa de mi gente que deben de cuidarse más los artistas y van y también la gente debe de cuidarse manda más activa en la calle que total esto está cabrón mi gente está cabrón esto está cabrón díganme ustedes debió de haberle leído y eso anda anda solo así sin seguridad ni nada o debió de haberse ido con acompañantes está bien que ellos se deben al público una realidad ellos se deben al público verdad se deben al público pero tienen que cuidarse porque que esto está cabrón 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 esto está cabronísimo y la delincuencia está del diablo la delincuencia está del diablo y eso es a ellos que ellos pueden pueden pagar seguridad y etcétera etcétera que tú le deja a uno que no van a darle intemperie de intemperie así a la suerte suerte a la vida díganme ustedes en la caja de comentarios que que ustedes creen de eso en la caja de comentarios me me responden eso en verdad yo no lo creía pero investigue investigue y pude 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 deducir que fue verdad y si no es así fue un marketing bien montado como lo había dicho dice fue algo bien montado un trabajo bien hecho espero mandio que puedan arrestar a esos malhechores de dicho dicho acto hicieron a el ponente bravo el fuego si llegaste a esta parte del vídeo no olvides suscribirte darle me gusta el vídeo y activar la campana de notificaciones para que te mantengas activo en tu canal cero frase tv show y como lo habitual es una preguntita le voy a dejar una preguntita o como la respondan ahi si ustedes respondan como ustedes quieran con forma negativa positiva lo que ustedes quieran pero comenten por favor eh gente eh ustedes creen que el imponente urbano debe de cuidarse más o debe de andar como que ellos sí díganme díganme de eso deben de andar así que ellos sí o deben de tratar de cuidarse más como está esto está cabrón está cabronísimo responderme en la caja de comentarios por favor negativo positivo como usted quiera por respóndalo y nada manténgase activo con nosotros que estamos metiendo mano estamos tirando para ante el paso gracias por el apoyo y gracias por estar en mi canal dios me lo bendiga mucho esto es su canal cero frase tv show hasta el próximo vídeo